El cuarto timpano queda la otra tubería Una, dos, tres, la tercera... Una, dos, tres, la tercera... En el cuarto timpano queda la otra tubería Ya viste... Ahí va a morir la tubería y estamos ante pues el sistema fotovoltaico que se está iniciando a instalar en esta central un sistema que su totalidad va a llegar a 18 megawatts instalados y es uno de los más grandes del mundo en techos dentro de una ciudad la ciudad de méxico es privilegiada en la captura de radiación solar tenemos muy buena radiación solar aunque también tenemos a lo largo del año muchos días nublados pero en global tenemos radiación solar de muy buen nivel nos dedicamos principalmente a la papa este negocio apenas acaba de arrancar llevamos desde marzo hasta la fecha y nos ha llegado demasiada cara a la luz logramos poner lámparas que según iban a economizar nuestra nuestra luz pero pues al final llega demasiada cara pues si utilizamos energía y pues si es un poquito elevado y ahorita con este proyecto que están haciendo pues se va a reducir todos esos costos y y y y y y y y